Yo tal vez lo podía decir, como que, ay, yo mi sueño es trabajar con Redimido, ya trabajando en la música. Vale, surdo, funky. Pero no lo veía como que... Sí que se podía dar. Que se podía dar, ¿entiendes? Y como todo poco a poco se fue engranando, y ver la mano de Dios poner todo en su sitio para que todo cayera perfecto. Bienvenido a Daniel Rivera TV. Bienvenido a Daniel Rivera TV y estamos acá en el Coca-Cola Music Hall, concierto de Alex Zurdo, dímelo, Baraja. Dime, dime. Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Contento de estar aquí, de verdad, ya tú sabes, bueno, hermano. ¿Segunda vez en el Coca-Cola? Sí, en dos semanas. Inreal, ¿verdad? Sí, le falta que anuncien otro de dos semanas después. Pero qué bueno, hermano, este cañón porque los conciertos cristianos se están moviendo. O sea, esto ha sido algo súper bueno y lleno. Que eso es... No, y Ale hizo dos días. Sí, sí. Venimos de Gaby, que eso es soldado, gracias a Dios. Ahora Ale, con dos que ha sido soldado. Ajá. Que, hermano, sacho, eso es súper bueno para la industria. ¿Cómo te sientes trabajando con Ale, redimido? Yo sé que es duro, hermano, porque, o sea, estábamos hablando hace un par de tiempos y es como que la gente que nosotros escuchábamos de niño. Sí. Trabajar con ellos ahora es como irreal, en verdad. Bueno, pues, como te dije, es un sueño, primeramente. Y estoy agradecido porque, o sea, me preguntabas esto hace unos años atrás y noté que no te iba a creer que esto iba a pasar. No lo veía, o sea, no veía como... Yo tal vez lo podía decir, como que, acho, mi sueño es trabajar con Redimido, ya trabajando en la música. Ale Zurdo, Funky. Pero no lo veía como que... Sí, que se podía dar. Que se podía dar, ¿entiendes? Y como todo poco a poco se fue engranando y ver la mano de Dios poner todo en su sitio para que todo cayera perfecto. Y, hermano, una cosa increíble, de verdad. Bueno, como en el de Gaby, ok, tengo que hablar del hype tuyo en el de Gaby. Pero después, hablando con mi tío, él me dice que tú también eres así en el Warship. Eres así como que eres explosivo con la música. Te encanta como que mover las manos. No puedo controlarme, pero yo puedo estar haciendo algo que no tiene que ver nada con el stage. Y yo como que es que me lo vivo demasiado. Me encanta, me encanta. Hoy va a estar un poquito más escondido, ¿verdad? Sí, hoy estoy más escondido, pero me voy a brincar. No, papi, este concierto va a estar duro. Va a estar duro, el rondón está muy bueno. Y, ¿tú sabes? Es Ale. Esa banda siempre está punchada. Real. Mano, ¿qué significa Ale para ti? Mano, ahora que lo conozco personalmente, he compartido con él no solamente en trabajo, sino en la vida cotidiana. Se ha convertido en un amigo. Se ha convertido en alguien que puedo pedir consejos. Hoy le escribí por su cumpleaños y le dije que le doy gracias por ser como es. No solo por ser como es él en su vida profesional, sino como es él en su vida personal. Una persona que da ejemplo en ambas áreas. Y para mí poder llamarlo amigo, jamás pensé que esto podía pasar. Y amarlo y poder contar con él en tal vez cosas de mi vida personal que me da consejos, que por su experiencia, obviamente. No te estoy diciendo viejo, papi. Pero, bro, significa demasiado. Y una leyenda, bro, en la industria cristiana. Un ícono que ha marcado esta generación y las que vienen. Porque incluso hoy estaba recortándome y me preguntaron que para qué iba a ser. Le dije, no, yo voy a conocer todo a Alex Zurdo. Me dijeron, tío, yo sé quién es él. Una persona que no conoce a él. Y ver eso, que él sepa quién es. Y decir, hay esperanza todavía. Es cañón. Bueno, si Alex estuviera aquí, ¿qué le diría hoy? ¿O qué le diría a él si estuviera aquí mismo frente a nosotros? Papi, que lo amo. Que vamos a romper hoy. Que le doy gracias por hacerme parte de su equipo. Un chamaquito que escuchaba Doña Religión. Sí. Escuchaba tantas canciones de él. Papi, yo me sé temas de Zurdo que a lo mejor él ni se acordaba que había grabado. A ese nivel. Y 13, 14 años después de estar aquí con él, a su lado, es como que algo que yo sé que es realmente... Ahí puedo confirmar de que Dios, sus planes son perfectos. Y que todo a su tiempo, pues él va a cumplir su palabra. Así que gracias, mi gente, por estar acá. Gracias, Baraja, por siempre romperla. Te voy a ver ahí brincando cuando ha grabado el otro videíto de hoy. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos, Corillo. ¡Gracias! ¡Gracias!